Si quieres saber más sobre las festividades de nuestro Perú Profundo, este segmento es para ti. Soy Olen Gachirinos y hoy 10 de octubre celebramos la fiesta patronal de San Francisco de Borja, o Tata Pancho, en Yungullo. Yungullo es un distrito ubicado en la provincia del mismo nombre, que pertenece a la región Puno. Dice la tradición que en un lugar llamado Milagro, cerca de la frontera de Perú-Bolivia, por Kazani, otros aluden Chacapata. En tiempos antiguos, una pareja de ancianos en sus tareas agrícolas, removiendo la tierra, notaban que sus herramientas chocaban con algo duro. La curiosidad animó sacando toda la tierra, siendo grande su sorpresa cuando vieron aparecer una cruz perfectamente tallada en piedra. Lo que más llamaba la atención, dice, que en nada se parecía al rostro de Cristo, sino a uno distinto. Considerando este hallazgo como un milagro, hecho de conocimiento al pueblo, la fe y el culto se avivaron. Rápidamente el lugar fue siendo objeto de peregrinación por creyentes curiosos. La interrogante era, ¿de quién sería el rostro que presentaba la cruz? Y solo atinaron a llamarlo Tata Kala, o Señor de Pietra. Pasado el tiempo y a pedido del pueblo creyente, efectúan el traslado de la cruz de piedra, entronizándolo en el templo del pueblo. Mientras las miradas inciertas de la cuya y autoridades debieron contenerse admirados por la tanta fe de aquel pueblo. Pero no dejando de querer encontrar la explicación e identificar aquel rostro. Más tarde se dice que otro cura atinó en afirmar que se trataría de San Francisco de Borja por los rasgos que presentaba. Concluyendo que Yunguyo había sido bendecido con la aparición de este santo, quedando desde entonces como su protector y patrono. San Francisco de Borja, según datos históricos, fue nieto del papa Alejandro y del rey Fernando Aragón, primo del emperador Carlos V e hijo del duque de Gandia. En 1551 fue ordenado sacerdote religioso jesuita a su muerte. Fue canonizado por Clemente X y elevado a los altares juntamente con la peruana Santa Rosa de Lima. El día central es el 10 de octubre. El pueblo retumba. El santo patrón, puesto su mejor traje del paisaje azul del lago, escoltado por autoridades, fieles y bailarines de la ciudad y del campo. En murmullo de rezos y oraciones a repique de campana, entre el aroma del incienso y mágica música. Tata Pancho avanza en procesión entre camaritazos y bombardas, frente al templo luego del recorrido. Se renuevan los votos de fe con un nuevo alferado para el año entrante y los venideros. Si quieres saber más sobre las distintas festividades y culturas de nuestro Perú Profundo, te invito a que no te pierdas de este segmento. Perú Profundo en PBO